Buenos días mi gente bella, bienvenidos a este, tu segmento astrológico donde las estrellas se alinean para guiarte en tu camino. La luna de hoy está en fase cuarto creciente en el signo de acuario y el color del día de hoy es el verde porque se asocia a la seguridad, la esperanza, la salud y la abundancia. Hoy el horóscopo va dirigido también al portal más poderoso del año que tendremos el día de mañana 777, este llega con una energía que te ayudará a manifestar todo lo que quieres en este semestre que nos queda del año. Que felicidad te brinda, que enciende tu alma, que nueva realidad deseas crear en el aquí y en el ahora. Ahora si mi gente bella, a continuación les voy a contar. Iniciamos con mi gente linda del signo de Aries. Aries para ti, aprovecha esta poderosa energía y toma fuerzas para romper añoranzas del pasado que te causan dolor. Ábrete a un luminoso destino, inspírate a ser más independiente. Es mejor ser independiente que codependiente. Mi gente linda del signo de Tauro. Tauro para ti, la poderosa energía que dejó la luna llena, trae para ti autoconfianza, cautela en asuntos del corazón. Y por supuesto con familia, momento oportuno para crecer espiritualmente y subir totalmente tu moral. Mi gente linda del signo de Géminis. Veamos que dicen los astros. Esta maravillosa carta dice que el mágico portal activa tu desarrollo espiritual. Abundancia financiera, cautela también en relaciones. Viene a despertarte de lo adormecido esta energía. Te recomiendo Géminis, que sueltes el miedo. Mi gente linda del signo de Cáncer. Cáncer, cáncer, el portal 777 te invita a vivir una vida más plena y más feliz y por supuesto saludable. La acción es la base del éxito. Muévete vías favorables para alcanzar tus sueños. Ya lo sabes. Bueno, mis bellas amas de casa, esperenme, no se despeguen de pantalla. Vamos a continuar, por supuesto, con nuestra queridísima Emiliana. Emiliana. ¡Emi! Así es, mis amores. Ya saben, el 777 es un portal súper maravilloso porque este año tenemos un número 7. O sea, suma 7 de mañana más el 7 del mes y por supuesto 2023 te da 7. Bueno, mi gente bella del signo de Leo. Vamos a ver qué dicen los astros para ti. La fase lunar y el portal de mañana te impulsan a buscar nuevas oportunidades en tu vida profesional. Motívate, toma riesgos, explora y descubre nuevos caminos. Te recomiendo que creas. ¿Ok? Mi gente linda del signo de Virgo. ¡Qué bella carta para Virgo! Imagínate cómo sería tu vida, Virgo, cómo sería tu vida si, o sea, si te hubieses liberado de todos los rencores vencidos. Analízale. El portal 777 y la luna te motivan a expandir tus horizontes. Sana y renace en el aquí y en el ahora. Ahora, seguimos con mi gente linda del signo de Libra. ¡Qué bonita carta también! Esta luna te invita a avanzar profesionalmente. Y la energía del número, como les enseñé, 777, que es un portal fuerte, indica que es momento ideal para conectar con la divinidad en ti. Así que ya sabes. Ya sabes lo que tienes que hacer. Esta luna también te está invitando, me da una señal, a ser prudente en muchos aspectos. ¿Ok? Seguimos con mi gente linda del signo de Scorpio. Mi querido Scorpio, el poder del portal 7 y la luna te impulsan a que te cuides en la vida emocional. Aprende a ser más discreto para mejorar tus relaciones. ¿Sabes qué veo? Mudanza y también embarazo. Prepárate, te visita la cigüeñita. Bueno, mis amores, no se despeguen de pantalla y déjate llevar por la magia de las estrellas. Venimos, ya, nos vamos a un corte comercial. No te despegues. Besitos. Te lo juro, es tu destino. Así es, así es, mi gente bella. Tenemos mucho más del portal de mañana, ya lo saben, prepárense. Vamos a seguir con mi gente linda del signo de Sagitario. Mis Sagitarianos, qué bella carta de celebración. Este portal poderoso es un excelente momento, como decir, es una excelente oportunidad inclusive para soltar lo que te limita. La luna de Acuario Sagitario de hoy te invita a la transformación personal. Es tiempo de crecimiento interno. No sé, pero veo que un amor llega para los solteros. Mi gente linda del signo de Capricornio, maravillosa, extraordinaria. Capricornio es el protagonista de la pasada luna llena del 3 de julio, hace poquito. Este portal te está invitando con esa conexión a sanar tu infancia, a reflexionar sobre tu hogar y tu familia. También veo en la carta del carro que debes de ayudar a tu familia económicamente en problemas de salud. Ya sabes, ¿qué das para recibir? Mi gente linda del signo de Acuario. Esta carta indica que el maravilloso portal te invita al despertar espiritual. Y la luna en tu signo te impulsa a ser más auténtico. Cuida tu imagen. Te recomiendo que vayas al odontólogo. Es momento propicio de tomar decisiones radicales. No olvides que el éxito está en ti. Mi gente bella, ahora sí los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Mili Ordoñez Oficial para asesoría y artículos de Feng Shui, decoración, todo lo que quieras. Y motívate a tener una cita conmigo y los astros. Ahora sí, vamos a terminar con mi gente linda del signo de Pisces. Este hermoso portal, Pisces, y la luna te inspira a buscar momentos de autoevaluación para que te conectes con tu mundo interior. Es momento para que medites, reflexiones y te limpies también energéticamente. Bueno, mis amores, la afirmación y ritual que les puedo otorgar en este maravilloso día es que enciendan una vela, así como está esta. Una velita, ¿ok? Una. Pide siete deseos por la humanidad. Siete deseos por tu familia. Y por supuesto, siete deseos para ti desde el amor. Créeme que todos tus sueños se convertirán en realidad. Porque a partir de hoy todo se va a manifestar. Soy Mili Ordóñez y no olvides que la vida es ya. Ahora sí, nos vamos a cocinar con esto.